En el gran local Guayra, felicidades a Chinohual de Producciones. Si no hay nadie en un suelo, hay quien lo que no lo sabes, atrás de su vida se tiene todo peor. Gracias por ver el video Yo te amaré a escondidas 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 que te amaré a escondidas, que te amaré a escondidas, que te amaré a escondidas. La chica Vignano sale con fuerza en el 2023, la chica Vignano Matíos. ¡Vamos Pucca! ¡Marido Caní! ¡Marido Coche, pequeño Cochito! ¡Marido Caní! ¿Dónde está aquel amor, que sentía como me vos, hermana mía? ¿Dónde está esa pasión, que sentía como me vos, hermana entonces? Y Señor te amaste, no te amaste. Ahora yo no te quito, que no te quito ser mi amor Mi amor, que no brillará Aunque no te quito, que no miraré Que tu beso, que tu te riza, ya me lo puedo Que tu beso, que tu te riza, ya me lo puedo Y no te quito, que no te quito, que no te quito ¿Está mentiroso? ¡Fuera Tutu! ¡Felic cumpleaños de mi casa, Tutu! ¿Dónde está aquel amor? Que sentimos los dos, aquel entonces Mi señor de mis ojos, toda la idea Ahora yo no voy a dormir, que no te quito ser mi amor Que no brillará Aunque no te quito, que no te quito, que no miraré De tus besos, de tu taruiza, de tu amor De tus besos, de tu taruiza, de tu amor ¿Algo que le gustó? ¡Buena Tony! ¡Buena Tony! ¡Buenos ocho! ¡Buenos ocho! ¡Buenos ocho! ¡Buena Gustavo! ¡Es lo que lo coca! ¿Algo que? ¡Buenos ocho! ¡Buenos ocho! ¡Siempre se te amare! ¡Buenos ocho! ¡Buenos ocho! ¡Pues solo lo quieres separar! ¿Por qué tanto en el niño? ¿Por qué tanto en los que no Hacía que ser yo, yo a fin por todo Pase lo que pase, siempre te amaré Pase lo que pase, siempre te amaré Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Siempre te amaré Me siento bien de Dios Siempre el mundo Bajarse de base Siempre te amaré Me siento bien de Dios Siempre el mundo La gente de los 50 ¡Vamos Chucky! La chiquita Milagros La gente de Valdivieso Papacalí Adelino Cacho Alexandre Salinas